Todos lo estamos pasando hoy día Marte o lunes Hay que escucharse Ahí sigue, seguimos ¡Buena cabrón! ¡Nos montamos! Ya, ahora sí que sí vamos a empezar Si nos prometemos ¡Buena cabrón! ¡Bien! Hay problema, arreglados no se escucha bien ¿Sientas con el fiesto? ¡Bien! Así que bueno empezamos ¡Bien! 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 ¿No hay baño? ¡Bien! 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 Si no suena el bajo no hay nada Pero vamos a seguir, vamos a seguir Música 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 1, 2, 3, 4 Buenas noches para la constitución Y si no suena yo tengo soluciones Soy igual pirata y esta es la tribulación Y esto es una simple innovación 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 No tengo nada bueno que decir Ula, 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 ula Tampoco tengo a nadie a quien mal decir Ula, 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 ula Estoy gordito, hoy pula, ula, 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 ula Los bastos quieren comida y los vacas quieren Ula, ula, ula Lo tanto, lo tanto Ula, 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 ula Ula, 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 ula ¡Toma mi febrero, amigo! 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 ¡Toma mi febrero! ¡Toma mi febrero, amigo! 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 Muchas gracias cabrón Vamos a la banda Juan Pilar